Frida Sofía y Alejandra Guzmán Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca Como normalmente pasa entre madre e hija, a veces nos queremos agarrar del chongo Pero cuando eres hija de Alejandra Guzmán, esos conflictos se van a otro nivel Porque todo esto claro que se hace demasiado público De por si sabemos como es Alejandra Guzmán, ella no se calla nada Y al parecer su hija Frida Sofía salió igualita a ella Yo creo que son contadas las veces en las cuales Frida Sofía no ha hecho alguna declaración al respecto Pero en esta ocasión el que lo hizo fue Enrique Guzmán Fue a través de un video que Enrique Guzmán aseguraba Alejandra Guzmán estaba en Miami relacionándose con Frida Sofía Y al mencionar que de hecho él no sabía el por qué ambas estaban juntas Él dijo que lo que deseaba era que se arreglaran las cosas entre ellas A través de este video Enrique Guzmán mencionó La que tiene problemas es Frida, no Alejandra Pero bueno, Alejandra también tiene su carácter Pero son cosas que no solamente se viven de un solo lado Así es la vida y así están las cosas No es algo que podamos cambiar Estas declaraciones vienen después de que hace muy poco tiempo Frida Sofía nuevamente se convirtiera en tema de conversación Frida Sofía a través de su cuenta de Instagram subió una foto En la cual por supuesto ella sale muy guapa Pero aquí lo que llamó la atención fue el comentario por parte de un usuario Esta persona le había comentado a Frida lo siguiente Si yo fuera tu mamá, tenlo por seguro Que ya te hubiera buscado una y mil veces Eres una hermosa chica, que Dios te bendiga Nosotros ya sabemos que en cuanto Frida Sofía lee algo acerca de su mamá Inmediatamente contesta los mensajes Y esta vez no fue la excepción Ya que ella le contestó a este usuario Gracias, pero lamentablemente me tocó otra Ya sé que ella no me quiere No es necesario que me lo embarren en la cara Créeme que me di cuenta Cuando prefirió estar con el trepador de estafa Honestamente todo este año ha sido un vaivén de cosas Tan solo en el mes de enero Frida Sofía publicó una foto con Alejandra Guzmán ¿Pero qué? ¿No estaban muy enojadas? Fue en el mes de enero que al parecer Frida Sofía Estaba buscando limar las asperezas con su madre Incluso hubo un momento en el cual Alejandra Guzmán Rompió el llanto en una entrevista Cuando estaba escuchando las declaraciones de su hija En ese momento Enrique Guzmán también había declarado Que Alejandra Guzmán y Frida Sofía estaban buscando reconciliarse Diciendo que en ese momento estaban teniendo contacto Lo cual le alegraba mucho Ya que al final de cuentas es su nieta y su hija Frida publicó una foto con Alejandra Guzmán Y ese parecía el gran paso Para recuperar la relación madre e hija Que desde hace ya muchísimos años se había perdido Y ya como cereza del pastel hasta publicó una foto Del día de su bautizo En donde aparece Alejandra Guzmán Cargando obviamente a Frida Sofía Y la madrina, la única, nuestra diva de México María Félix Aunque en esta fotografía Frida Sofía hizo énfasis En que la publicaba más que nada por María Félix Estoy segura que ella tiene una foto únicamente con su madrina Pero no, ella decidió publicar una foto En donde también sale Alejandra Guzmán Exactamente en el mes de mayo Frida Sofía había confesado que tenía ganas de abrazar a su mamá Cosa que sí, claro que nos sacó de onda a todos Porque de por sí sabemos que Frida Sofía No es la mujer más cariñosa del mundo El hecho que dijera algo positivo de su mamá Sí nos dejó con el ojo cuadradísimo Fue durante la entrevista del programa El Break de las 7 de Univisión Que Frida Sofía dijo que deseaba Dejar de tener problemas con su mamá Además aseguró que ella siempre amará a su madre Y que en verdad le gustaría abrazarla Pero bueno, tal vez los sentimientos de Frida Sofía Cambian de un día para otro Un día sí la quiere, al otro día la odia Un día quiere abrazarla Y al otro te aseguro que hasta quiere ahorcarla Después de que Enrique Guzmán asegurara que ambas estaban en contacto Ninguna de las dos ha salido a decir algo al respecto Así que tendremos que esperar un poquito más Para ver si alguna de las cantantes sale a desmentir O confirmar esta noticia Mientras tanto te recomiendo que te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales Porque en cuanto digan la menor cosa chiquita chiquita Yo con mucho gusto te hago un video nuevo Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú crees que sea cierto que Alejandra Guzmán y Frida Sofía Realmente estén buscando reconciliarse? O tal vez el contacto que están teniendo Es para seguir echando bronca ¿Crees que en algún momento los problemas entre ellas se puedan arreglar? O que mejor cada quien se vaya por su lado No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca Y para que no te pierdas ni un solo video Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye